¡Mmm! ¿Alitas? ¡Hola Víctor! ¡Mighty Wings de McDonald's! ¡Mmm! ¡Tan ricas que se han ganado un nuevo baile! Nuevas Mighty Wings. Tan deliciosas que todo el mundo las celebrará con un baile de victoria. Hay algo nuevo en McDonald's que a todos les va a encantar. ¿Y las Mighty Wings?